Bueno, pues la verdad es que te ha quedado muy bien, mucho detalle. De todas formas decir que, bueno aquí, esto tal vez se tendría que mover un poco también. Decir que en Blender tienes la opción de trabajar con los nodos. O sea, cuando haces un render sale color, ¿no? Pero puedes en la ventana de nodos de composición cambiar estos valores. Por ejemplo, yo a este le pondría el fondo blanco, transparente, perdón. O sea, fondo transparente, fill, transparente. Luego dices que el fresh tilt, fresh tilt también. Y entonces lo que se trataría es una ventana de composición de nodos. Pero el ratón me... Compositor de nodos. En este de aquí, compositor, use nodos y ver el fondo. Añadimos una salida de visor 10 para ver lo que sale. Y en este caso, ahora habrá que hacer el render para que salga la transparencia. Para ponerle un fondo, se coloca... O sea, ahora va a salir transparente. Le añadimos un color mix. Donde le diremos que el fondo sea blanco. Ahora está trabajando todavía con el fresh tilt. Que el fondo sea blanco y esto tiene que estar en alpha. Activado. ¿Vale? Ahora saldrá aquí el render y saldrá casi igual. Y este es el fondo. O sea, ahora el fondo, dijésemos, sería transparente. Y yo le he puesto color blanco, pero podemos cambiar si queremos el color. ¿Vale? Una vez ya lo tenemos así, lo que se puede hacer es colocarle un converter tipo color ramp. El color ramp lo que hará será que le dará estos dos colores, blanco y negro. No hace falta convertirlo a blanco y negro, que también hay en converter. También hay para... De color a blanco y negro. Pero con este color ramp ya directamente ya sale blanco y negro. Y luego podemos jugar con los valores de lineal, besplín. O de hace... Creo que el besplín es más suavizado. Y entonces aquí, moviendo... Moviendo el valor de la RAM, podemos conseguir que se vea solamente el contorno. En este caso se verá más el frestil. Lo veríamos en blanco y negro. Decir que... Bueno, a ver, podrías probar el cardinal... El lineal no creo. Sí, bueno, también. Y constante es más... No, el constante no. Uno de estos. Y luego hasta puedes darle color tipo, por ejemplo, que lo quieres tipo tinta. No sé si se puede dar aquí. No, este cambiaría todo el color. Añadir un color mix en la salida. Siempre tiene que ir en el de abajo. Y entonces, por ejemplo, en añadir color. Añadir color. Y podría, por ejemplo, como si estuviera pintado a boli. Ya te digo, solamente es un mix donde empalma con el de abajo y esto da el color del fondo. Hemos dicho que el fondo era transparente. Y esto tiene que estar activado, que es la transparencia. Y luego, con un simple color RAM, puedes jugar con la rampa. Vale.